¿Qué pasó mi racita? Estamos al 100 y a punto de comenzar este Redentón. Así es Connie, para hoy les tenemos nuestro acostumbrado concurso de chicas contra chicos. Y como si fuera poco, como invitado tenemos... ¡A la original banda El Limón! ¡Todo esto y mucho más aquí en Descontrol! Hoy en Descontrol te traemos una fiesta bien soleada y divertida desde la playa con nuestro concurso de chicas contra chicos. Nos visitan en La Pachanga, la original banda El Limón. Y como si fuera poco, tenemos la más movida, la coreografía y el círculo descontrolado. ¡Prepárate para la mejor fiesta playera porque Descontrol comienza ya! Y llegó el momento de prender esta fiesta Connie porque tenemos, como ya les dijimos, el concurso de chicas contra chicos. Exactamente, así que hoy esto se va a poner bueno porque tú y yo hoy somos rivales. Hoy no somos amigas. Y yo como siempre me pongo los pantalones y me paso al bando de los chicos. Y ahora para las mujeres, un aplauso para mis chicas. Y hablando de chicas, ¿qué tal si presentamos a las chicas de Descontrol? Dayana. Y Rocío. Además está con nosotros nuestro DJ favorito, el es Papi Joe. ¡Bien! Bueno, ya tú estás aquí buscando una musiquita, tranquila chicas, pero tranquilo por ahí en su casa. No se molesten, estamos buscando la música que le vamos a poner hoy porque el programa está de pro, 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 buenísimo. De pro, 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 pro. Están nuestros participantes y así que mejor los conocemos Connie, ¿no? Claro que sí, vamos a verlos, échale. Hola, mi nombre es Adrián, soy colombiano y voy a ganar porque soy el más versátil. Hola, mi nombre es Armando, soy de Cuba y voy a ganar porque los cubanos somos los mejores. Mi nombre es Rosuale, represento a Costa Rica y lo vamos a ganar porque vengo con todo. Hola, mi nombre es Isabel, soy cubano y voy a ganar porque tengo salsa en la sangre. Hola, mi nombre es Kiara, soy americana y voy a ganar porque tengo chispa. Hola, soy Keda, soy de Hawaii y voy a ganar porque soy sal rosa. Muy bien, y todos dicen que van a ganar, pero aquí las cosas se demuestran bailando. Así es, Connie, para eso les tenemos la más movida de Wisin y Yandel, tu olor. La más movida, Wisin y Yandel, tu olor. Muy bien, soy de tu bombón, 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 bombón. Vida tu candela, yo comé la tortera, chula madera y de quitándote la tela. Pulo de tu novia y viene en los canceras. Ella me cruza el vendaje, ella se piensa salvaje, de la película empezó a robar. La patencia, no trabajen, trabajen, ahora siga subiendo, de momento bajen. Llevo la desventaja, anda con un flow nuevo cerrado de la caja. Se buena conmigo, dame tan solo una migaja. Un trago, otro trago, nunca cerrado. Se me quedó color en mi ropa La fragancia de tu piel Un rico sabor a miel De provello de tu boca Vamos a repetirlo, mami, una y otra y otra y otra vez Se me quedó color en mi ropa La fragancia de tu piel Un rico sabor a miel De provello de tu boca Vamos a repetirlo, mami, una y otra y otra y otra vez Es que a mí me encanta tu sexo y el seducción y sudor Me gusta cuando sonríe Alto cariño en ti, en ti, en ti Una mirada sensadora Porque yo me pido y yo me diré Es cariante Y ya como te llamo con mi silla La corriente Todo, todo, todo Y pufior parte Pufior parte Pufior parte With you Tenemos semejanzas Ella danza, yo me tiro la chanza Y como un vaso se amanza Con confianza, tenemos una alianza Y como un vaso se amaba y ya me pide la venganza Abierto Soy el agua de tu desierto Vento a tu casa, deja el botón abierto Ropa oscura, el rostro cubierto Tú eres mía, me lo dijo un experto Se me quedó color en mi ropa La cadencia de tu piel Con rico saboramiento Proveño de tu boca Amor de tu piel o mami Una y otra y otra y otra vez Se me quedó color en mi ropa La cadencia de tu piel Con rico saboramiento Proveño de tu boca El clásico Oye chula Espero que esta noche se repita No te olvides de mi W con Yandel Víctor Ignacio El oído biónico Netti La mente maestra Los vaqueros Ok colega, su película no es real Sigan luchando por el segundo lugar La gente sabe quién tiene el control a nivel mundial W con Yandel Víctor Ignacio Netti Multimedia Records Era necesario Los vaqueros El regreso Yandel ¡Gracias! 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 porque ahora sí ya llegó por quien lloraban. Está aquí una banda buenísima que hace poquito vino y se quedó con muchas ganas de regresar. Por eso los tenemos en el escenario. Ellos son Lorina y Banda Elmore. ¡Vamos! Que yo esperaba que un día podía llevarse la melancolía cambiando de golpe mi vida. Por favor, di que regresarás. Dime que una vez más te volveré a ver. Por favor, dime que volverás a ese mismo lugar donde te encontré que es la original para ti, amor. Bailamos, veímos y yo no te soltaba de la mano contigo. La noche se me fue casi volando. Suspiro, no sé dónde vives, no he vuelto a encontrarte, no sé ni a dónde llamarte. Por favor, dime que regresarás. Dime que una vez más te volveré a ver. Por favor, dime que volverás a ese mismo lugar donde te encontré Por favor, dime que regresarás. Por favor, dime que regresarás a ese mismo lugar donde te encontré Por favor, por favor, regresarás. Regresarás a mí Regresarás a mí Y qué buena música siempre nos pone a bailar La original Banda Limón. Estas mujeres están bailando bien sabroso. Pero bueno, antes que sigamos bailando bien sabroso, no se muevan porque volvemos con más de Descontrol. Pro, pro, pro. No te muevas porque al regresar tenemos nuestro famoso círculo descontrolado al ritmo de Ven Conmigo Y mientras disfrutas de esta fiesta agréganos en Facebook con Descontrol Telemundo y en Twitter, búscanos como Descontrol TV Aquí la diversión no para porque estás viendo Descontrol. Y qué mejor manera de continuar disfrutando aquí en Descontrol que con el círculo descontrolado, Connie. Claro que es uno de los favoritos de nuestra gente que siempre nos lo piden y tenemos la pastilla de Rocío. ¡Un aplauso, muchachos! Y la pastilla de Diana. Ánimo, y pues ellos se van a estar rotando cuando escuchen este sonido. Y como siempre, cada pastilla cuenta con 10 concursantes, Connie, que bailarán al ritmo de... Va a ser Daddy Yankee y Prince Royce Ven Conmigo. Círculo descontrolado. Daddy Yankee featuring Prince Royce. Ven conmigo. I've seen a walk out the club showing up her sexy flow. T'y wow. Sexy flow, wow. That girl, that's right. Una chiquita caliente me enamoré de sus ojos. De sus ojos. Y ahora se va. Hey, hey. Y ahora no sé si regresará. Yeah, 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 yeah. Y ahora se va. I gotta get that, gotta get that y le caigo atrás. Le caigo atrás. I gotta get that. Mami, ven conmigo. Es muy temprano, va a regresar a la disco. Yeah, yeah, yeah. Mami, ven conmigo. Carguete, carguete, quédate conmigo. Yeah, 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 yeah. Ven conmigo. Y tú más en la mente que llegué, señorita. Tenemos lo que necesita. Pide lo que quiera, me favor, igual esa carterita. Que la casa es fina. Ya está la mesa, lista para toda la belleza. Vamos que la noche ahora es que empieza. Le damos otra pieza. Esto es pa' que muevas todas las piezas. Tú no te lo fijas la cabeza. Síguelo. Pare, muévelo. Como tú lo haces. Pare, muévelo. Como tú lo haces. ¡Buena la alma! Ay, mami, ven conmigo. Es muy temprano, va a regresar a la disco. Yeah, yeah, yeah. Mami, ven conmigo. Carguete, carguete, quédate conmigo. Yeah, yeah, yeah. Gotta go, gotta go, yeah. You know how this thing goes. Tengo la nave afuera. Vamos a mi planeta. No te pare, mi hijo. Tranquila, Singapur. Los de la NASA. Estamos en la casa. Síguelo. Pare, muévelo. Como tú lo haces. Pare, muévelo. Como tú lo haces. La rumba está buena, morena, chavaca, vaca, zumba. Con todo lo que tenga y ataca, ataca. Rompe, se rompe, duro, raca, ataca. Vamos robando, que esto saca, saca la fiera. Lo que dao se van cada siesta. En este pari hacemos lo que quiera. Pero duro estamos en la fiesta. Despierta. La rumba está buena, morena, chavaca, vaca, zumba. Con todo lo que tenga y ataca, ataca. Rompe, se rompe, duro, raca, ataca, ataca. Vamos robando, que esto saca, leo, vaca, vaca. It's so good, because I'm so hood. Tomando a magata para que taiga woods. I'm so hot, te ilumino el spot. Fresh and clean, y seguimos en el top low. Baby, you know this is candela right here. King Daddy, King Daddy, and Rush. Mami ven conmigo, es muy temprano, va a regresar al disco. Yeah, 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 yeah. Mami ven conmigo, carguete, carguete, quédate conmigo. Yeah, 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 yeah. Oigan, chicas, ese círculo quedó bien descontrolado, ¿no? Pero ahora vámonos con este video de La Pachanga y Laberinto, llegó tu papi. Video de Pachanga, Laberinto, llegó tu papi. Mami, llegó tu papi, y vengo para darte calor. Mami, llegó tu hombre, y estoy aquí para hacerte feliz. Tú sabes que yo soy el que te mantiene, el único que te da lo que tú quieres. Tú sabes que yo soy el que te conviene, porque en un campo buscamos mujeres. Ven que ya estoy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó. Ven que ya estoy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó. De que te deje de ese lado, llegó tu papi. De que te besas a las manos, tu papi chulo. El que te abre todos los caminos, llegó tu papi. Ay, sé que tú le llamas querido, tu papi chulo. Tu papi lindo, tu papi rico, el morenito, tu capullito. Tu papi chulo, el que tú sabes, el que te espera la vida entera. Tú sabes que yo soy el que te mantiene, el único que te da lo que tú quieres. Tú sabes que yo soy el que te conviene, porque buscando, buscando mujeres. Ven que ya estoy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó. Ven que ya estoy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó. El que te derrite el helado, llegó tu papi. El que te besas a las manos, tu papi chulo. El que te abre todos los caminos, llegó tu papi. A ese que tú le llamas querido, tu papi chulo. Tu papi lindo, tu papi rico, el morenito. Tu papi chulo, tu papi chulo, el que tú sabes, el que tú sabes, el que te espera la vida entera. Y eso, eso me baja. Llegó tu papi. Y seguimos aquí en la fiesta, pero ahora sí les tengo que decir con mucho pesar que se me va una chica. Ella es Kiara. Ay, lo siento, pero no, no, se me agüiten porque hay muchísima más fiesta aquí después de estos comerciales. En Descontrol. Y esto se pone cada vez mejor, ya que al volver tendremos la coreografía al ritmo de Don Omar con Tabú. Ya sabes, ve a Telemundo.com y opina qué círculo descontrolado te gustó más. No te muevas que regresamos con la mejor pachanga de todas en Descontrol. Y ya estamos de regreso aquí en este show que es Descontrol. Chicos, ¿cómo la están pasando? ¿Qué más tenemos, Rocío? Y ahora tenemos nuestra coreografía con Don Omar y Tabú. La coreografía, Don Omar, Tabú. Amada Brasilia. No llores por él. No llores por él. No llorando se fue, nadie un día me hizo llorar. No llorando se fue, nadie un día me hizo llorar. No llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar. ¡Ay, Loba! No llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar. ¡Ay, Loba! No llorando se puede. No llorando en всегда no supo cuidar. No llorando porque un día no supo cuidar. No llores por él, danza, sol y mar. Finanzas y protege la moneda. Y ahora mismo llevo llorando el amor que un día no supo cuidar. La luna, las estrellas, la playa, la arena, para olvidarme de una sirena que dice que está tomando el sol, un cuerpo de vida agarrito a un baicador, un baicador, un baicador, un baicador, un baicador, un baicador, un baicador. No sé cansar, bailando así, a la luna, las estrellas, la playa, la arena, las estrellas, la playa, la arena, las estrellas, la playa, la arena, las estrellas, 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 ¡Uy! 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 Llorando se fue, la que un día me hizo llorar. Llorando se fue, la que un día me hizo llorar. Llorando estará recorrando el amor que un día no supo cuidar. ¡Ay, Lupa! Llorando estará recorrando el amor que un día no supo cuidar. ¡Uy! ¡Uy! La recordación va a estar com él aonde fui, la recordación va a estar para siempre aonde fui. Dança, sol y mar, guardar e no olhar, el amor va a querer encontrar. La mando estaré a lembrar que este amor Por un día, un instante, voy a ir Por un día, un instante, voy a ir Amada, Brasilia Como siempre, gracias a nuestros Bailarines, porque la coreografía Estuvo espectacular, ¿verdad? Buenísima, y yo pues solo pienso en ti ¿En mí? Sí, en ti ¿En mí? Claro, siempre en ti Entonces, mejor nos vamos con el video De los enamorados y Jerry Rivera Con Solo Pienso en Ti Video de los enamorados Jerry Rivera, Solo Pienso en Ti Me pongo a pintarte y no lo consigo Después de estudiarte lentamente termino pensando Que faltan sobre mi paleta Colores intensos que reflejen tu rara belleza Sospecho que no tienes prisa Y que te complace Porque poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Tú sigues viniendo Y sigues posando Con mucha paciencia Porque siempre mi lienzo está en blanco Las horas se pasan volando Dispon trabajo adelantado para tu retrato Sospecho que no tienes prisa Y que te complace Porque poco a poco Solo pienso en ti 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 Sospecho que no tienes prisa Y que te complace Porque poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti Me pongo a pintarte pero no lo consigo Te pienso y te pienso esto es casi un hechizo Solo pienso en ti, solo pienso en ti Y no hay forma de pintar tu belleza Pues no existen colores en el planeta Ay, sí que está bien difícil porque está bien reñido Yo creo que no es justo que ni tú ni yo eliminemos, ¿no? La verdad que no, porque si yo elimino, de plana sacaría a una chica Porque quiero que ganen los chicos y no sería injusto Pues claro que no Así que le vamos a decir a Papi y Joe Que como es un hombre, pues yo me imagino que le gustan a las muchachas ¿Verdad, Papi? Papi, imparcial, por favor Bueno, tienes toda la razón, Connie y Joe Me prefiero quedar con las chicas Y los chicos, ese tal, Bruce Wallens Por favor, para afuera, porque no están nada, papá ¿Qué te dije? Pues no es justo, no es justo Y así, pues con esta cara me voy a comercializar con él No te pongas triste Aquí la música no para Y al volver sigue con nosotros la original banda El Limón Todas las mujeres que lo bailen Moviendo la cadera que lo bailen Y luego bailaremos al ritmo de Rabiosa de Shakira Mientras te descontrolas, manda un mensaje de texto con la palabra DESCONTROL Al 68 636 para recibir fotos y alertas descontroladas Seguimos con el programa que le gusta a todos en casita DESCONTROL Y regresamos aquí en esta pachanga que tenemos en la playa ¿Te la estás pasando bien? Muy bien, muy bien Y sigue la fiesta con la original banda El Limón Todas las mujeres que lo bailen Moviendo la cadera que lo bailen Meñando el sicirisco que lo bailen Con este merenguito que lo bailen Pa' gozar Esa morenita yo la quiero ver bailar Y su caderita yo la quiero ver meñar Ven conmigo chula, te quiero arremangar Y bailes conmigo este ritmo original A la mamacita, mueve el sicirisco Todas las mujeres que lo bailen Moviendo la cadera que lo bailen Meñando el sicirisco que lo bailen Con este merenguito que lo bailen Pa' gozar Esa morenita yo la quiero ver bailar Y su caderita yo la quiero ver meñar Ven conmigo chula, te quiero arremangar Y bailes conmigo este ritmo original Muévelo mamita así, suavecito Mueve así, mueve el sicirisco así Solamente para mí Muévelo mamita así, suavecito Mueve así, mueve el sicirisco así Solamente para mí Mueve suavecito, mueve el sicirisco Mueve suavecito, muévelo pa' acá Mueve suavecito, mueve el sicirisco Mueve suavecito, mueve el sicirisco Mueve suavecito, mueve el sicirisco así Solamente para mí Mueve el sicirisco Muevelo mamita así, suavecito, mueve así Mueve el sicirisco así Solamente para mí y quiero que le demos un aplauso bien fuerte para la original banda Limón que se vieron buenísimos los muchachos claro que sí, muy buena música siempre ellos aquí tocando y poniéndonos a bailar exactamente, yo quiero que me pongas a bailar con la más pegada hoy te veo como que un poquito rabiosa o algo así ¿tú crees que yo me veo rabiosa? y hasta más ¡Rabiosa con Shakira! la más pegada, Shakira, rabiosa ¡Rabiosa con Shakira! ¡Rabiosa con Shakira! ¡Gracias! 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 Dicen que en la guerra y el amor todo se vale. Así que de plano ya yo saco a Kenny. Ay, no, oye, bueno, pues perdimos una batalla, pero no la guerra. Vamos a unos comerciales y al regresar hay más. Aquí en Descontro. Al regresar sabremos quién se impondrá en esta batalla de chicas contra chicos. ¿Será Adrián o Isabel? Y lo que estará buenísimo también es el programa de la semana que viene, ya que tenemos a Cito Rocks. Ay, qué rica está, ella tiene un poco para atrás. Y una sorpresa descontrolada. Ya lo entogó. No toques el control, porque ya volvemos con más del show más movido. Descontrol. Aquí sigue la fiesta y llegó un momento muy esperado, la gran final. Y ahora sí vamos a definir si gana Connie o si gano yo, es decir, las chicas o los chicos. Ahorita sí vamos a ver de qué cuero salen más correas. Y yo sé que son mis muchachos. Ay, pero qué presumida. Vamos a ver si eso es cierto y lo van a hacer al ritmo de Party Rock Anthem. La gran final, el MFAO, Party Rock Anthem. Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. I can feel this. And we gon' make you lose your mind. They just want to see you. Shake that. In the club, Party Rock. Looking for your girl, she on the jock. Now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got snow. Top jeans tattooed cause I'm rockin' wrong. Black, half white, down and low. Gang of money, open door. Yo, I'm runnin' through these houses like Drayno. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We Party Rock. Yeah, that's the clue that I'm rappin' on the rise to the top. Nolan and R. Zeppelin. Hey. Party Rock is in the house tonight. Woo. Everybody just have a good time. Yeah. And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party Rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Feel it, man. We gon' make you lose your mind. We just want to see you. Shake that. Step up fast. And be the first girl to make me throw this cash. We get mine. Don't be mad. Now stop. Hating is bad. One more shot for us. Another round. Please fill up, look up. Don't mess around. We just want to see. You shake it up. Now you home with me. You're naked now. Get up. Get down. Put your hands up to the sun. Get up. Get down. Put your hands up to the sun. Get up. Get down. Put your hands up to the sun. 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 And we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good, good, good time. ¡Bravísimo! ¡Qué bárbaros! Esto ha sido una guerra y es el momento de decir quién es, ¿el ganador o la ganadora? Así es, Connie, y como siempre, yo tengo que protestar y con todas las de la ley, señores, porque no es justo. Ya saben quién ganó, ¿verdad? Ya saben quién ganó, ¿verdad? ¡Isabel! ¡Isabel, felicidades, mi amor! Te acabas de ganar un certificado para Islas de Comprasía porque yo te estaba apoyando. No, bueno, estoy bromeando, estoy igual muy contenta, pero por favor, chicos, tienen que moverse más, no me vayan a perder todas las semanas. Bueno, pues Isabel, señora, también la estrella de Descontrol con muchísimo orgullo y también sus fotos en descontroltelemundo.com para que la vean. Donde también podrán encontrar fotitos de todo lo que pasó aquí en el show y recuerden seguirnos en Facebook y en Twitter. Y que le den un aplauso, pero bien grande a nuestras chicas de Descontrol que hoy vienen bien sexys con esas bikinis. Y a nuestro papi, papi, papi y yo, que siempre nos ponen la mejor música. Claro que sí, no puede faltar Tania Quintero que más bien es la que nos desviste. Gracias, Tania. Tania, así nos despedimos bailando en Descontrol. Tania, así nos despedimos bailando en Descontrol. Tania, así nos despedimos bailando en Descontrol.